Hola, hermosa familia. ¿Cómo están? Vamos a seguir con nuestras clases para que tú aprendas mucho. Y esto lo puedas realizar en tu casa, con tu familia o como alguien me dijo ahora, pues para que vendieras sus cosas. Sí, ese es parte del trabajo de la casa de Rosina para que tú tengas un poquito más de dinero. Y si no, pues para que tú te las pongas. Gracias por esperarme. Tuvimos muchas filmaciones, pero muy agradecida con toda la gente que nos apoyó, a nuestro productor y a Rosina. Pero ahora que estamos empezando las fiestas tan esperadas del año, vas a aprender unas cosas increíbles que ni tú te lo imaginas. Ahora en este caso vamos a hacer una falda semicircular. No, no te espantes, es la cosa más sencilla del mundo. Y vamos nuevamente a practicar la puesta del cierre. Claro que sí, porque la vamos a hacer semicircular con cierre. Pero va a quedar tan bella y es tan fácil cortarla que tú te vas a quedar admirada. Saludo a toda la gente que me escriben de Suiza, de Suecia, de Bogotá, de Lima, de Estados Unidos, de México. Bueno, es que son muchísisísimas. ¿Ya vieron? La casa de Rosina está creciendo. Y está creciendo bonita. Porque lo único que podemos transmitir es respeto, cariño y mucho, mucho amor al dar mis clases. Así es que nos vamos a los materiales de esa hermosa falda semicircular. Para esta falda semicircular vamos a necesitar dos metros de tela. Y ahorita vas a saber por qué. Porque va a quedar bellísima. Tus alfileres, tu tijera, un cierre. Si no tienes el tamaño te voy a enseñar a recortarlo. Ocupamos un cierre de 20 centímetros o 25. Para que sea más fácil que te la puedas poner. Porque le vamos a poner cierre por la parte de atrás. Unos plumas negras o plumón, que aquí le llaman en México tu cinta de medir. Una hoja de papel especial para hacer un trazo. Vas a ver qué fácil es hacer este trazo que te va a quedar bellísima. Tu regla. No es necesario que tengas regla L. La que tengas. Aunque yo te sugiero que si te estás adentrando aquí en la casa de Rocina. A lo que es la confección de ropa, pues la compres. No es muy cara. Y, obvio, tu máquina de coser. Y vamos a necesitar dos medidas. No les puedo dar una medida exacta. Porque algunas son más bajitas y otras son un poquito más altitas. Vas a necesitar el contorno de tu cintura. El contorno. Tú te mires con tu cinta la medida y la guardas ahí. Ahorita te voy a explicar por qué. Y luego, como la vamos a hacer larga para que la luzcas. Yo traje aquí una tela muy linda que va con negro, café, blanco y hasta con un saco. De esos que están en el panel de la casa de Rocina. Dos medidas. Cintura y largo al suelo. ¿De dónde te vas a tomar lo largo de tu falda? Pues, te la tomas. Fíjate lo que va a hacer Rocina. Te la tomas de la cintura. De la cintura y hasta donde quieras que llegue. Yo te sugiero que sea poquitito abajo del tobillo. Esas dos medidas son las mágicas para hacer esta hermosa falda. Y acuérdate, contorno de cintura. No te espantes si tienes poquita o tienes más. Tú vas a lucir mucho esta falda. Acuérdate, cintura y largo de cintura. Al suelo. Hasta donde tú quieras. Tu máquina de coser. Y listísimo. Vamos a hacer un trazo hermoso. Pero así de fácil. Ayudado con este papel que es especial para hacer trazos para la costura. Para empezar a hacer el trazo de tu falda semicircular, acuérdate, te tienes que tomar el contorno de tu cintura y dividirlo en cuatro. Si te cuesta trabajo, pues dobla tu cinta. En este caso son 90. Y la vamos a dividir entre cuatro para que nos salga el contorno en la cintura. ¿Qué vamos a hacer con esta medida? Pues la vamos a pasar aquí. Con tu cinta, del lado donde empieza o termina el papel, vamos a marcar aquí lo que habíamos dicho. La vamos marcando. La vamos marcando. La marcamos a todo lo largo de la hoja. ¿Por qué no digo hasta dónde? Porque aquí ahorita te vas a dar cuenta que esto va a depender de lo largo, de lo alta que seas tú. Aquí ya está marcado. Este es el contorno de nuestra cintura. ¿Qué vamos a hacer con esta? Pues vamos a unir los puntos. Aquí los unimos. Muy bien. Aquí está. Y vamos a sacar una línea hasta donde marcamos. Tú la puedes marcar más larga. No hay problema. La volvemos a marcar con un plumón un poquito más fuerte para que tú la puedas ver muy bien. Aquí está nuevamente. Acuérdate. Es la cuarta parte de tu cintura. Aquí está. Ahorita sí. Ya la ves muy bien. La marcamos. Aquí está la raya, la línea de lo que es la cuarta parte de tu cintura. ¿Para qué nos va a servir esta línea? Pues esta línea es la que nos va a dar lo largo que vas a querer tu falda. Esta línea de la cintura nos va a servir para marcar lo largo que quieras tu falda. Yo en este caso le puse 90 porque le voy a hacer un dobladillo. Aquí está. Casi todas las faldas semicirculares tienen dobladillos, pero hay telas que se prestan para que no hagas el dobladillo. Aquí marcamos y hacemos una línea. Increíblemente, este va a ser tu trazo de la falda. Aquí ya tenemos el trazo de la falda semicircular. ¿Qué vamos a hacer en la parte de arriba? Le vamos a dar un centímetro. Ahorita vas a saber por qué. Un centímetro. Aquí está otro. Y aquí está otro. Y ayudándonos con nuestra regla, vamos a marcar ese centímetro. Son las únicas medidas que vas a necesitar. Ancho de cintura, contorno de cintura y largo hasta donde tú quieras tu falda. Acuérdate, este es para talla mediana, pero hay gente que aunque sea de talla mediana, es muy alta. ¿Qué vamos a hacer con este trazo? Pues lo vamos a doblar. Primero. A la mitad. Te ayudas de tu uñita, de lo que tú quieras. Y nuevamente, lo vamos a doblar. Aquí está. Por eso tienen que cerrar medidas muy exactas, para que no te quede mal tu falda. Tú te vas ayudando poco a poquito, nadie te va correteando, estás tomando la clase con rocina. Y ya está tu molde. Te vuelvo a repetir. Es un centímetro de donde empieza la cintura. Y doblamos el molde en cuatro. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a recortar estas piezas que nos van a dar la apertura o la abertura para nuestra falda. Aquí ya está el trazo que hicimos sin cortar el centímetro. Porque ese nos va a dar la amplitud de la falda. Y nos salieron cuatro líneas. Porque entre línea y línea es donde va a quedar lo semicircular. ¿Qué hicimos con la tela? Voy a hacer un ladito nuestro trazo y la doblé a la mitad. Acuérdate, las baldas semicirculares no se cortan derechas. En esta parte vamos a dejar que la parte de enfrente sea sin costura. Y la de atrás, como le vamos a poner cierre, va a quedar con una costura. Pero va a quedar igual de hermoso. ¿Cómo vamos a colocar nuestro trazo? Fíjate. Vamos a ponerlo este en el doblez de la tela. Obvio, dándole su forma en la parte de enfrente. Aquí está. Lo vamos a hacer un poquito más a la orillita para que nos quede exactamente al nivel. Nos vamos guiando por la primera. Le ponemos otro alfiler aquí. Y luego seguimos con la otra. ¿Cuánto le vamos a dar de apertura para nuestra falda? Eso ya va a depender de ti. Si la quieres con un poquito más de vuelo, un poquito más amplia, pero solita te la va a marcar la cintura. Ponemos un alfiler en la parte de arriba. Y aquí sí tú ya le das el tamaño que quieres a esta hermosa falda. Más o menos son entre 5 y 6 centímetros. Para que no te quede ni con mucho vuelo, pero te quede una falda súper elegante. Lo marcamos con nuestros alfileres. Aquí está. Vamos marcando y poniéndole alfiler. A cada una de las tiras. Y si quieres le puedes tú medir. Pero si se te hace muy poquito, tú le puedes dar más amplitud a la parte de abajo. Yo en este caso dejé entre 5 y 6 centímetros entre trazo y trazo. Con las líneas que ya habíamos marcado. Y este es el trazo de tu falda semicircular. Porque este mismo trazo te va a servir para hacer la parte de atrás. La que va a llevar cierre. Aquí. Primero marcas. Ahora sí que el primero. Le vas abriendo y lo vas poniéndole al alfiler. Luego el tercero. Y luego el cuarto. Esto ya lleva únicamente en la parte de abajo. No le vas a dejar ya más tela. Porque la vamos a cortar al nivel. Solamente en el costado le vamos a dejar un centímetro de costura. Aquí ya corté tu falda. La falda que te vas a hacer tú. Le dejé un centímetro de costado y al nivel, al tamaño que tú la quieres. Este mismo molde nos va a servir para cortar la parte de atrás. Quitamos esto y nos vamos a acomodar la tela para tu falda de la parte trasera. Aquí ya acomodé. Aquí ya acomodé en el doblez que te quedó. En donde doblamos la tela, pero aquí no va a importar mucho. Porque le vamos a dejar centímetro y medio para costura. Porque aquí lleva un cierre. Y le vamos a dejar, vamos a respetar el mismo centímetro para costura. Y en la parte de abajo, la cortamos exactamente igual que el delantero. Aquí ya puse el cierre que lo recorté. ¿Por qué lo recorté? Porque aquí le voy a pasar la máquina para que no se siga abriendo. Y a partir de eso, marcado con un alfiler, voy a pasar a la máquina por hacia abajo. Hacia todo lo largo de la falda, para que enseguida ponga el cierre. Aquí ya pusimos el cierre en la parte de atrás. Aquí está el cierre. Cosimos del cierre hacia abajo hasta donde va a quedar el largo de la falda. Y ahorita únicamente nos queda coser la parte de enfrente de los costados. Y hacerle un zig zag de cada lado. Aquí ya corté una tira para la cintura, para la pretina. Le di exactamente el tamaño que va a tener la falda, más cinco centímetros. ¿Por qué cinco centímetros más? Pues porque va a llevar un broche aquí y su botón. Y nos vamos a ponerla directamente a la falda. Aquí al término de la pretina, le pasé una costura. Para que nos marque un buen terminado de la falda. Y del otro lado también. Le puse alfileres para que la podamos coser. Volteamos esta parte porque esta es donde va a ir el botón de la falda. O un broche si a ti te gusta más. Voy a poner la pretina y rocina. Ahorita te la va a modelar. Aquí está la famosa falda semicircular. Aprendiste a hacer moldes. ¿Sabes con qué medidas tan básicas puedes hacer esta belleza de falda? Tiene cierre, tiene pretina y la cosa más sencilla del mundo. Acuérdate, tengo muchos videos que te van a servir de apoyo en el panel de la Casa de Rocina. ¿Y sabes qué? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!